Ya, la clase 2 de hoy va a ser netamente interactiva y si el objetivo es netamente que ustedes trabajen y yo guiar ese trabajo de cierta manera, tal como hacemos los trabajos grupales presencialmente. Ya, tú estás grabando, sí. Entonces tengo preparado un mente que tiene cuatro preguntas. Los enunciados de las preguntas están en un curso. ¿Ya? De todas maneras voy a darle unos minutitos para que puedan descargar el enunciado. Ya, pues voy a compartir la pantallita. Pantalla 2. Ya, le acabo de subir el enunciado. Entonces aquí van a tener un par de problemas que son los que vamos a resolver en conjunto. Ya, hay que tomar como antecedente obviamente los videos, la clase anterior para poder resolver la clase de hoy de manera efectiva. Ahí sí le voy a pedir que descarguen este documento. Y algunas consideraciones que me interesaría que tuvieran. Acá se informa la viscosidad como este nu que aparece acá. Es la viscosidad dinámica que es el... No, la viscosidad cinemática que es el cociente entre la viscosidad que conocemos tal cual y la densidad del fluido. ¿Ya? Y eso dependiese un poquito de la densidad del mismo fluido y, como le había comentado anteriormente, esto tiene que ver con un tema de igualar los fenómenos de transferencia de cantidad de movimientos con los otros fenómenos de transferencia que se estudian normalmente en los procesos industriales, que son los procesos de transferencia de calor y masa que son dimensionalmente iguales. Entonces, esa es la importancia de este... De esta viscosidad cinemática. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta para los cálculos que se van a hacer con posterioridad. ¿Ya? Entonces les quiero pedir que descarguen este documento. ¿Ya? Para que podamos trabajar en el Menti antes de cualquier cosa. Voy a dejarles el mensaje en el chat. Voy a dejarles el mensaje en el chat. Les dejé el mensajito, pero me interesa que puedan descargar este enunciado antes de que partamos. Ya les voy a dar hasta un par de minutitos para que lo tengan a mano. Y hoy día debiera ser una clase un poquito más corta para que no extendamos demasiado. Entonces, somos poquitos y, obviamente, todo el material que vamos a utilizar hoy va a estar tipeado y disponible en material docente, lo mismo que la grabación de la clase de hoy. Ya. Ahí sí. Que me dio tos. Mientras tanto, este es el Menti con el que vamos a trabajar la clase de hoy. Ya. No es un Menti tan largo, son cuatro preguntas solamente, pero hay que trabajar harto para poder resolver ese Menti. Ya. Normalmente se divide en dos partes. Voy aquí a mostrar la presentación. Ahí está el Menti y atrás tengo la presentación para ir mostrándoselas a medida que vayamos avanzando. Entonces, lo que les quiero pedir es que puedan conectarse al Menti para que podamos trabajar en él en la clase de hoy. Nuevamente, el objetivo es que ustedes se suelten resolviendo los problemas antes de que se vean enfrentados a una instancia real y que tengan la opción de irme preguntando a medida que vayan resolviendo el problema. Dice, yo voy a estar aquí conectado, probablemente silenciado, pero con la cámara prendida para que ustedes puedan avanzar. Tampoco lo... O sea, lo voy a estar acá disponible, me voy a silenciar, obviamente, y voy a estar pendiente de lo que ustedes me vayan comentando. Probablemente, si tienen alguna consulta, lo hice por el chat o prendan el auricular para poder interactuar. Creo que no está compartiendo pantalla. Ah, no estoy compartiendo pantalla, rayos. Soy el peor. Ahí sí. Ahí sí, ¿se ve? Ahí sí se ve. Ya, ya, vamos a ver esta postioncita porque está molestando. Ya, ¿se ve bien la pantalla? Sí. Voy a estar atento al chat también. Ya, aquí nuevamente, a mí no me interesa hacer las clases siempre resolviendo todo yo, sino que me gusta que participen ustedes en las clases. Ya, no saco nada y ustedes resolven los problemas, pero ustedes están aprendiendo. O sea, el objetivo es que saquen una hojita de guaderno, ¿cierto? Una calculadora, descarguen el anunciado, y veanlas, y respondan las preguntas que se van desplegando en el Menti, y ahí las vamos a ir resolviendo de manera coordinada, pregunta por pregunta, tal como lo hemos hecho en algunas cátedras. Ya. Y esto ya sería como nuestra última clase con contenidos formales. La próxima clase yo voy a hacer una clase de fenómenos de transporte, que son los otros dos fenómenos, como podemos enlazarlos con los que tenemos acá, estudiar algunas cosas de calor, que debiéramos poder estudiar en el laboratorio. Ya. Entonces va a ser una clase de cierre, y también voy a aprovechar de instarlos a que vayan eligiendo sus temas para las presentaciones que tienen en las semanas sucesivas. Ya. Entonces esta es la última clase que vamos a ver contenidos así, como con guía y todo, y a la otra clase va a ser una clase de cierre, donde voy a mostrarles algunos conceptos. Y dado eso, ahí vamos a ir trabajando, ya viendo las presentaciones que fuiste para ir eligiendo de los temas, aprovechando la próxima semana para que podamos conversar si están adecuados o no los temas que van eligiendo. De todas maneras, al final de la clase les voy a mandar un correo para que vaya a ir forzando la elección de los temas para ir registrándolos y, obviamente, asegurarme de que vayan bien con esos temas. Son tres, no sé si se están para conectar más, ojalá puedan conectarse un poquito más. Yo sí que somos pocos, pero es importante que vayamos participando la mayor cantidad. Ya que se conectan, aprovechen de estudiar conmigo. Esta es la gracia de esta herramienta que está ocupada para que podamos estudiar en conjunto. Ya. ¿Están todos listos? ¿Tienen todas las condiciones para que podamos ir avanzando? ¿Por mi parte? Sí. Ya, perfecto. Les voy a partir el mentis, ¿ya? Y tómenselo con calma. Normalmente están bien largos los mentis y nos vamos a dar un break en la mitad de la clase, como es de costumbre, para que vayan a hacerse un cafecito, ¿no es cierto? Vayan al baño tranquilamente y después retomamos el segundo ejercicio en la segunda parte de la clase. Sí. Ah, igual hay hartos conectados. De seis, tomó ocho, faltaron dos. Ahí sí, súper bien. Ya, y son cuatro preguntas. Ya traten de tener a mano un cuaderno, ¿no es cierto? Para ir anotando y tratando de resolver los problemas. Este le van a la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? El gráfico de Moody, todas esas cosas que son necesarias para poder avanzar. Si no tienen el gráfico Moody, pueden descargar alguna aplicación en el celular que les calcule los coeficientes de fricción dado el número de reinos y la experiencia relativa. ¿Ya? Vamos a partir. Obviamente, las primeras dos preguntas tienen que ver con el problema uno. Ahí sí, lo insisto a que lo lean antes para que no se desayunen la pregunta que les va a salir. Ya, sí voy a dar un par de minutitos para que lo analicen antes de pasar la aplanadora. Ahí sí, básicamente voy a guardar silencio para que puedan leerlo. Y ya a las nueve vamos a partir con la sección interactiva. Gracias. Gracias. Ya, yo creo que voy a partir para que no se torne tan lenta la clase. Y espero que tengan todas las condiciones para poder trabajar. Esta es la primera pregunta. Y después, cuando empiece el METI, yo voy a salir para que puedan trabajar en calma y voy a estar atento a las consultas que puedan tener. Gracias. Aquí hay una serie de alternativas que hablan del delta H que tiene que ver con las disipaciones viscosas y tienen aproximadamente cinco minutos para poder contestar a esta pregunta. ¿Ya? Sí, me voy a silenciar para que ustedes puedan avanzar tranquilamente. Gracias. 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 Uh, rayos. Me voy a contestar bien. Pero eso no significa que no hayan podido avanzar. ¿Ya? Lo importante ahora, dado que esto es un paso para poder resolver el problema, es que anoten las consideraciones que vamos a revisar en conjunto. ¿Ya? Eso es fundamental para que la segunda pregunta que respondan lo hagan de manera correcta. ¿Ya? Eso es fundamental. y vayan tomando en consideración cada uno de los supuestos que vamos a ir trabajando. Ya. Esta es la pregunta. Dice, una bomba centrífuga bombea agua entre dos estanques abiertos a través de cien pies de cañería de ocho pulgadas de diámetro. O sea, tenemos dos estanques abiertos, ¿no es cierto? Que se bombea agua a través de cañería de cien metros, ¿no es cierto? Y es un problema clásico de transporte de fluidos. El sistema de cañería tiene cuatro codos de noventa grados regulares ¿no es cierto? Cuyos coeficientes de resistencia se muestran acá. Una válvula de mariposa cuyo coeficiente de resistencia se muestra acá. Y otra de bola, ¿no es cierto? Y nos muestra el coeficiente de resistencia de la válvula de bola. Y nos hablan que si la rugosidad del material es 6,67 por 10 elevado a menos 4 pies y el sistema tiene una ganancia de altura estática de 30 pies, o sea bombeo agua desde un estanque a baja altura a otro de baja altura nos preguntan ¿cuál es el caudal de operación del sistema? ¿Usted piensa que la bomba fue una buena elección? Explique. ¿Ya? Y aquí nos muestra la curva de operación de la bomba que nosotros queremos estudiar. ¿Cierto? Esto es fundamental para poderla estudiar como ya hemos visto en alguno de los laboratorios como vamos a ver en el laboratorio de estas y la próxima semana. Y acá la curva de operación es una curva que nos habla de cómo cambia la altura de elevación de la bomba en función del caudal y nos muestra una curva de eficiencia. ¿No es cierto? Bueno, estas dos curvas caracterizamos de manera completa el funcionamiento de las bombas. ¿Ya? Entonces tenemos que primero para poder ver si esto es una buena elección es calcular la altura de elevación en función del caudal y eso lo reemplazamos en la ecuación de Bernoulli ¿no es cierto? Para poder encontrar una ecuación que nos dé cuenta de cómo cambia la altura de elevación o sea, los reglamentos de altura de elevación del sistema en función del caudal y con eso encontramos caudal de operación y en base a la eficiencia elegimos si esta bomba es una buena elección ¿no? ¿Ya? Y eso lo hacemos al final. ¿Alguna duda? Consulta con lo que les acabo de explicar. ¿Quedó claro más o menos el panorama general de resolución del problema? Y específicamente en lo que va a apuntar la primera pregunta. Bueno, cualquier duda consulta o levantan el auricular o lo escriben por el chat. Voy a estar atento a más instancias. ¿Ya? Y la primera pregunta tiene que ver con uno de los pasos de encontrar el caudal de operación. ¿Ya? Y este tiene que ver con expresar la altura de elevación o sea, las disipaciones viscosas de nuestro sistema en función del caudal y eso la reemplazamos en la ecuación de Bernoulli para poder encontrar el caudal de operación. ¿Cierto? Y acá nos dice ¿Cuál de las siguientes alternativas representa la pérdida de carga del sistema en pies en función del caudal en pies cúbicos por segundo para un flujo turbulento completamente desarrollado? Y la respuesta correcta es 1,57 Si nosotros vemos ustedes contestaron 44 o 4 Q cuadrados se acayeron en alguno de los distractores pedagógicos que puse en la alternativa ¿Ya? Pues está bien lo importante es que hayan intentado resolverlo y aquí vamos a revisar las particularidades de por qué se podrían haber equivocos Lo primero que tenemos que hacer es determinar el coeficiente de fricción para las condiciones de flujo turbulento completamente desarrollado Si nosotros observamos el diagrama de Moody ¿Cierto? Nosotros tenemos una zona de flujo laminar otra de flujo de transición y otra de flujo turbulento ¿Cierto? Y la de flujo turbulento ¿Cierto? Cuando el flujo turbulento está completamente desarrollado significa que el coeficiente de fricción se hace independiente del número de reinos ¿Cierto? Acá vemos que a medida que va aumentando el número de reinos esa dependencia es más débil tal como se observa acá Entonces para poder encontrar el coeficiente de fricción asociado a esas condiciones de flujo nosotros determinamos la esperanza relativa y esto lo hacemos dividiendo la esperanza absoluta dividido el diámetro de la cañería y esto nos va a dar una esperanza relativa de 0,001 ¿Cierto? que es la curva roja que se muestra en la gráfica de la diapositiva ¿Verdad? Y si nos ubicamos en la zona de flujo turbulento completamente desarrollado que es hacia el lado derecho de la envolvente que se muestra acá es decir esta zona de acá donde el coeficiente de fricción independiente del número de reinos observamos que el coeficiente de fricción que podemos asociarle está entre 0,02 y 0,019 ¿Cierto? Entonces asignamos uno de estos dos valores o sea un método gráfico tiene cierto error ¿Cierto? Podríamos haber elegido cualquiera de los dos valores y está bien Dado eso ahora nos dedicamos a expresar las distribuaciones en función del caudal ¿Cierto? Para eso primero encontramos la relación que existe entre la velocidad y el caudal ¿Cierto? Y eso lo hacemos a través de esta ecuación de acá que es conocida que nosotros sabemos que el caudal es la multiplicación de la velocidad por el área transversal de dicha ecuación podemos decir que la velocidad es el caudal partido por el área y eso a su vez es 4 veces Q partido por Pi por el diámetro al cuadrado donde el área transversal de la cañería le expresamos función del diámetro como estamos acostumbrados hasta ahora a lo largo del curso Dado eso ya conocemos el diámetro y de esa manera la relación está en la velocidad y el caudal está dada por esta función que se muestra acá ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Con lo que hemos explicado hasta ahora ¿Ha quedado claro? Sí, perfecto Sí, ya Entonces lo primero es este tipo de problemas si tiene la pereza relativa de su sistema es encontrar coeficiente de fricción el flujo turbulento completamente desarrollado con ese valor lo guardan y empezar a expresar todas las variables que pueden en función del caudal según corresponda la mayoría de esas variables siempre es la velocidad entonces pensamos en la velocidad en función del caudal nosotros sabemos que las disipaciones viscosas se clasifican en disipaciones viscosas primarias y secundarias las primarias tienen que ver que son las que estoy indicando con el puntero son las que tienen que ver con los trayectos rectos de cañería y las secundarias tienen que ver con los accesorios dado que no hay cambios de sección transversal en nuestro sistema la velocidad que se les asigna a cada una de estas disipaciones viscosas es la velocidad que se desarrolla en las secciones transversales de la cañería que tiene sección transversal constante por lo tanto podemos factorizar la velocidad para simplemente sumar estos términos de acá tal como se muestra en esta ecuación ¿se entendió lo que acabo de explicar? ¿quedó clarito? sí, perfecto ya dado eso tenemos que encontrar los valores de la disipación viscosa acá nosotros sabemos que el coeficiente de fricción tenía un valor de 0,019 lo que acabamos de encontrar en el gráfico de Moody y por otro lado en el enunciado del problema nos dicen que el agua es bombeada entre dos estanques que tienen están separados por 100 pies de cañería entonces ilianamente reemplazamos esos 100 pies de cañería dividido por el diámetro que era 8 pulgadas y en las pulgadas las pasamos a pies dividiéndolas por 2 por otro lado tenemos que ir sumando los accesorios y acá nos dicen que tenemos en el sistema 4,2 de 90 grados que tiene un coeficiente de resistencia de 1,5 una válvula de mariposa que tiene un coeficiente de resistencia de 2 y una válvula de bola de 1,5 entonces como hay 4 codos una válvula de bola cuyo coeficiente de resistencia tiene un valor de 1,5 los coeficientes de resistencia son 5 veces 1,5 más el coeficiente de resistencia de la válvula de mariposa dado eso lo reemplazamos ¿no es cierto? y reemplazamos la velocidad que la dejamos expresada en función de toda cierto que esta es la 2,86 y esto va a quedar al cuadrado partido dos veces la aceleración de gravedad en el sistema inglés que es 32,2 si hacemos el reemplazo obtenemos que las disipaciones viscosas del sistema en función de caudal quedan expresadas por esta función que se muestra acá dudas consultas con lo que le acabo de explicar se entendió lo anotaron para poder registrarlo y poder ir avanzando en la resolución del problema si ya entonces lo que tienen que hacer es tomar y guardar esa expresión para poder seguir avanzando en el problema ya entonces ahora les voy a mostrar el menti ¿no es cierto? que no les fue muy bien pero espero que a medida que vayan soltando la mano en la resolución de los problemas puedan ir respondiendo mejor las preguntas ya de nuevo esto es una sesión de práctica no me enojo por este tipo de cosas estamos aprendiendo entonces está súper bien que se equivoquen que prefiero que se equivoquen acá que en una instancia evaluada y en la instancia evaluada también tienen derecho a equivocarse y ir retroalimentando las preguntas ya ya no hay mucho que decir ahí respecto a la respuesta ya pero anótenlo y vayamos a la resolución de lo siguiente la pregunta número 2 obviamente va apuntada a poder ¿no es cierto? en esta pregunta nos está pidiendo encontrar el caudal de operación del sistema entonces van a tener que aplicar la ecuación de Bennu y estos estanques grandes ¿no es cierto? como son dos estanques grandes normalmente las presiones sobre la superficie de estos estanques son cero ¿no es cierto? entonces la diferencia de presión va a ser cero como son dos estanques la velocidad con que se mueve sus superficies también van a ser despreciables y simplemente les va a sobrevivir el término de altura estática ¿no es cierto? producto de la ganancia de altura que produce la bomba en el fluido dado eso y dada la bomba la curva que tienen acá van a tener que esbozar la curva de los requerimientos de altura de elevación del sistema en esta curva ¿no es cierto? y con eso van a poder encontrar aproximadamente el caudal de operación del sistema dada la bomba que estamos utilizando ¿quedó más o menos claro el procedimiento que van a tener que utilizar para la resolución del problema para que no estén tan perdidos en el mentir? o les puedo o necesitan una explicación adicional para ir los apoyando ¿podría explicarlo de nuevo? me perdí un poquito de... disculpe ya está súper bien que me preguntes ya un segundito voy a tratar de poner la pizarra voy a ver dónde queda déjame un segundito estoy viendo si puedo dar vuelta la pantalla déjame un segundito me demoro un poquito chiquillos déjame un segundito ya ahí sí entonces está la correcta y ahora estoy ordenando un poquito la pantalla disculpenme que no está fácil manejar tanta tanta pantalla al mismo tiempo ya ahora lo voy a poder explicar ya un segundito no quieres comentar ya me interesa que pueda un segundito un segundito que no está sencilla como es ya ya entonces nosotros si esbozamos el el problema que tenemos ¿cierto? nosotros vamos a tener un estanque y otro estanque y otro estanque por acá entonces estanque no disculpen lo ordinario de mis esquemas tratando de que me queden bien ya por si acaso esto es representativo ya obviamente hay más singularidades dos válvulas hay más codos como cierto aquí yo tengo solo dos codos pero en el en el en el en el en el en el no hablan de cuatro y hay dos válvulas más que no las voy a dibujar porque me interesa embosar más o menos de manera general el problema ¿cierto? entonces acá tengo el punto uno y acá tengo el punto dos ¿no es verdad? que representan el problema que yo busco modelar ¿cierto? entonces dado que son dos estanques abiertos y abierto a la atmósfera el delta P que se va a desarrollar acá va a ser cero ¿no es cierto? que tiene que ver porque son dos estanques abiertos y el delta P cuadrado también va a ser igual a cero porque son dos estanques abiertos ¿no es cierto? y la velocidad con que se mueve la superficie estos estanques también son despreciables dado eso si nosotros nos informan que la diferencia de altura estática entre las superficies de estos fluidos también está informada y son treinta pies si nosotros reemplazamos en la ecuación de Bernoulli disculpenme un poquito esto tiene que ser igual a menos delta H menos HM ¿no es cierto? que es la descripción que hacemos en nuestro problema nosotros reemplazamos la ecuación de Bernoulli este término y este término van a ser despreciables y de esta manera nosotros tenemos la altura de elevación en función del caudal que fue la primera pregunta que nosotros le hicimos y el delta Z entonces el menos HM va a quedar como delta Z más delta H y esto va a ser una función del caudal entonces como nosotros tenemos la curva de operación de la bomba ahora tenemos que hacer una pega un poco tediosa lo que tienen que hacer es encontrar el punto de operación de la bomba entonces para eso ustedes van a fijar la curva de operación de la bomba ¿cierto? entonces menos HM en función del caudal y ustedes esbozan esta función de acá ¿cierto? está en la curva de operación de la bomba y en verde voy a dibujar los requerimientos de altura de elevación del sistema y eso les va a intersectar ambas curvas ¿no es cierto? en un caudal que va a ser el caudal de operación de la bomba dado eso dado que hay una curva de eficiencia adicionalmente lo voy a dibujar con rojo y asociado a ese caudal vamos a tener asociados una eficiencia y mientras más alta esa eficiencia mejor va a andar la bomba entonces si estamos cerca del máximo la bomba va a ser una buena elección si estamos lejos de ese máximo la bomba no va a ser una buena elección la justificación tiene que ver qué tan lejos puedo ser que estamos si por ejemplo la bomba la eficiencia de la bomba va a rendir un 40 un 90% y estoy en el 40% la elección de la bomba es una mala elección si yo estoy en un 85% de ese 90% voy a estar bien hasta un 80% puede ser puede ser tolerable como una buena elección ¿ya? entonces usted lo que ahora tiene que encontrar es ese caudal de operación dada la curva de la bomba ¿quedó claro? ¿no es cierto? sí ya eso es lo que tienen que trabajar en el segundo método ¿ya? entonces ahora le hice llanamente se los voy a presentar ¿ya? para que puedan avanzar dada la introducción que les dije ¿no es cierto? y el gráfico que ya tienen entonces lo que les recomiendo tomando esto es que se hagan una tablita tal como va a estar en la metodología que vamos a resolver ¿no es cierto? una tablita donde grafiquen el HM en función del caudal ¿no es cierto? y ese les va a generar una serie de valores y esos valores ustedes llegan y los esbozan en la curva para encontrar ese punto de intersección aproximada ¿ya? o sea tienen que encontrar esa función y graficarla ¿no es cierto? de estas funciones del caudal para ir esbozando esta curva acá dentro del mismo gráfico y esa es la manera más fácil de resolver ¿ya? ¿dudas? ¿consultas? ¿quedó claro? ¿para ir avanzando? Sí, profesor ya, sube ay, se me olvida aquí está desconecta el teclado para poder ocupar la pantalla ya y esta es la el conjunto de preguntas que es lo mismo que le había preguntado tiene un poquito más de tiempo porque igual es más lento hacerlo ahí sí lo voy a dejar trabajar y voy a estar atento a cualquier consulta que se vaya a ir generando bueno, no os quiero ir molestando para que trabajen tranquilamente a dar las explicaciones que le acabo de dar que le acabo de dar Gracias. 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 Súper bien. Ya lo pincharon el distractor pedagógico. Siempre realmente está un distractor pedagógico. Y eso es porque obviamente me interesa intencionar errores. Ya no es que no quiero que respondan bien, sino que esto estamos estudiando. Entonces, si se equivocan, para mí también es súper instructivo. Ahí sí. Chuta. María Jesús. Pero lo importante es retroalimentar. Igual tuvieron mucho mejor que en la primera. Ahí sí demuestra un poquito que ya están soltando la mano. Ya. Vamos a retroalimentar el problema para que no se equivoquen. Vamos a ver quién le fue un poquito mejor. Se me olvida que tengo el teclado desactivado. Vamos a ver qué era lo feo, ¿cierto? Sakura, Puffy, Puffy. Ya estuvieron más o menos parecidos. Ya. Hay diferencias micrométricas entre ustedes. Ya. Vamos a mostrar cómo se resolvía este problema. No había ninguna de las anteriores. Entonces había un palito ahí para que lo pisaran y se equivocaran. ¿Ya? Entonces, al igual como les comenté en la parte introductoria del problema. ¿Cierto? Tenemos dos superficies de estanque abierto. Que, como estanque abierto, la velocidad con que suben y bajan estos estanques es despreciable. Y eso implica que la diferencia cuadrática de velocidad que vamos a tener es cero. ¿Cierto? Y esa es la justificación clásica que hemos trabajado durante el curso. ¿Cierto? Tenemos la presión 1 y la presión 2 sobre el estanque igual a cero. Y son dos estanque abiertos. Y finalmente tenemos la diferencia de altura estática de 30 pies. ¿Cierto? Y esos son los componentes de nuestra ecuación de Bernoulli. Dado eso, reemplazamos en la ecuación de Bernoulli y nos queda esta ecuación de acá. Porque esto quiera, básicamente se lo había soplado, pero con esta ecuación tienen que trabajar. Entonces, con la altura de elevación y el caudal en pies cúbicos, construimos esta tabla de acá, que es lo que le había comentado que lo hicieran. ¿Cierto? Entonces, lo que conviene hacer acá es tomar el caudal en pies cúbicos por segundo. Esa sigla significa cubic feet per second. ¿Cierto? Que también lo pueden encontrar en la literatura de esa manera para que no se sorprendan si lo encuentran. Y hacemos un barrido de, primero, los caudales que tienen que ver con la curva de operación. ¿Cierto? ¿Y cómo lo elegimos? Nos devolvemos a la curva de operación. Y vemos que entre rango de caudales se mueve el sistema. ¿Cierto? Entre cero y dos mil cuatrocientos. Entonces, vamos a hacer un barrido de cuatrocientos, ochocientos, mil doscientos, mil seiscientos, dos mil y dos mil cuatrocientos para saber qué altura de elevación se le asigna a cada uno de esos puntos. Dado eso, ¿Cierto? Entonces, tomamos estos caudales, los transformamos a un segundo, y dado eso, encontramos la altura de elevaciones que están asociadas a cada uno de estos puntos. ¿Cierto? Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cierto? Eso estoy totalmente claro. Podríamos que haber usted utilizado una tablet Excel. ¿Cierto? Eso le hubiese facilitado bastante los cálculos. Ningún problema con que lo utilicen en esta etapa. Probablemente, dadas las condiciones que se están dando en el curso, también van a poder ocupar herramientas tecnológicas para resolver los problemas. Tampoco ningún problema en hacerlo. Si volvemos a la presencialidad, ahí está un poquito más jodido. Y obviamente, la exigencia, desde ese punto de vista, también van a ser menos. ¿Ya? Por ejemplo, me basta con que planteen las ecuaciones, con eso es suficiente. Entonces, dado eso, graficamos. ¿Cierto? Aquí hice un esbozo yo mismo de esta curva, y con esto encontramos el caudal de operación que anda bastante bien. ¿Cierto? El caudal de operación va a ser de aproximadamente 1800 galones por minuto. ¿Ya? O 1700. Depende un poquito la elección que nosotros tomemos. Y hay una altura de elevación aproximada de cincuenta y nueve pies. Y la eficiencia asociada a esa curva es aproximadamente un noventa por ciento. Entonces, andamos súper súper bien con la elección de esta bomba para estas circunstancias. Dado eso, podemos decir que la bomba es una buena elección. Una cosa que tenemos que trabajar, antes de tomar la decisión de efectivamente que todos estos cálculos estén bien, es demostrar que nos encontramos en las condiciones de flujo turbulento completamente desarrolladas. Antes de trabajar en eso, ¿les quedó claro cómo se resuelve el problema? Sí, profe, todo claro. Ya, súper. Me dejaron tranquilos con la segunda parte del problema, ¿ya? Vamos a trabajar de la misma manera toda esta clase. De hecho, ahora nos vamos a tomar un break después de esto, porque me interesa que estemos descansaditos y distendidos en esta instancia. Si estamos en nuestras casas trabajando, y si nos vamos a tomar unos quince minutitos para irnos a hacer un pesito, y posteriormente retomamos la clase en el mismo formato, ¿ya? Hoy día ha sido un ente más pasivo de la actividad académica, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen que ser las personas que trabajen. Ustedes están aprendiendo. Y sí, me interesa harto que se invierta el aula en este aspecto, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar y demostrar efectivamente si nos encontramos condiciones de flujo turbulento completamente desarrollado. Para eso, necesitamos encontrar el coeficiente de número de reinos. Nosotros ya sabemos la esperanza relativa, ¿cierto? La misma curvita que trabajamos anteriormente, y encontramos el número de reinos. Y en este caso, el número de reinos, ¿no es cierto?, es el 2,86 por el caudal al cuadrado, por error b por d partido por mu, ¿no es cierto? Acá recuerden que este b que aparece acá es el cociente entre la viscosidad y la densidad. De esa manera, el número de reinos nos da 6,01 por 10 elevado a 5. Si lo reemplazamos, aproximadamente nos da muy parecido al coeficiente de fricción. Nos da 0,02. Ya. Entonces, el error que vemos en nuestra ecuación es bastante bajo, y podemos afirmar que el caudal que acabamos de encontrar es el caudal de nuestro sistema. ¿Dudas, consultas con lo que le acabo de explicar? ¿Les quedó claro? A mí no me quedó claro lo del error, profesor. Ya. Fíjense que nosotros teníamos un coeficiente de fricción que habíamos supuesto en las condiciones de flujo turbulento completamente desarrolladas de 0,019, ¿no es cierto? Si nosotros calculamos el 0,02, no vamos a tener un error tan significativo. ¿Por qué? Porque, si nos devolvemos en el problema, podemos estimarlo, ¿no es cierto? Tendríamos que reemplazar acá el 0,02, ¿no es cierto? Y nos va a dar muy parecido. De hecho, vamos a hacer el ejercicio y ver cuánto nos da. Un segundito, 0,02 por 100 partido por 8 partido en 12, más 5 por 1.5, más 2 por 2.86 al cuadrado partido por 2 por 32.2. Uy, me faltó un paréntesis. Un segundito, ahí sí. Esto nos da 1,59, ¿ya? El error que vamos a cometer al cambiar el 1,57 por 1,59 es despreciable, ¿no es cierto? De hecho, estamos abajo del 5% de error. Ahí sí estamos súper bien en la estimación que hicimos. ¿Quedó claro ahí? Ah, ya, sí. Ahora sí. O sea, es despreciable. O sea, si lo grafica les va a dar muy parecido. Ahí sí no tiene mucho sentido que lo repartimos. ¿Ya? Sí, profesor. Ya. Súper. Devolvó un break para que vayan a hacerse un cafecito, ¿no es cierto? Y retomamos con este problema en la segunda parte de la clase. Que de nuevo van a trabajar ustedes. Ahí sí vayan a hacer un cafecito y nos vemos en... Ya son las 9.40. Nos vemos 5 para las 10 para retomar la segunda parte de la clase. ¿Ya? ¿Ok? ¿Les parece? Sí, profesor. Ya. Excelente. Nos vemos chiquitos. Y chiquitas. Alumnos y alumnas. 9.40 Gracias. 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 Avaro vamos a retomar la segunda parte de la clase. Avaro. Avaro. Avaro luego si lo vamos a compartir la pantalla y vamos a trabajar en ese segundo problema. Yo creo que vamos a terminar cerca de las 11 de la mañana Ahí sí, súper bien Una sesión un poquito más distendida Y donde ustedes van a trabajar Voy a compartirles la pantalla nuevamente ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor Entonces, les voy a compartir en mente para que podamos trabajar ¿Cierto? Recuerden que es el problema número 2 Este es el problema 34 Entonces ya estamos en tierra derecha de la lista Ya, aquí es un poquito distinto el problema que tienen que resolver Tienen que determinar la altura y la elevación Y dado eso van a ver si es una buena elección la bomba o no Ya nuevamente me voy a silenciar Y salir de la pantalla y estar atento a lo que me puedan comentar ¡Gracias! 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 Uy, chuta Ya vamos a repasar En qué nos podríamos haber equivocado Ya nuevamente hay algún error En esta primera pregunta ¿Cierto? Pero la podemos Resarcir en lo sucesivo Ya Ya, les voy a mostrar El PPT Con la respuesta Ya dice, aceite Cuyo densidad es De 1,49 Pi cúbicos y viscosidad De 2 por 10 elevado a menos 5 Libras por segundo por pie cuadrado Es bombeado a través de un sistema de callerías Que se muestra en la figura a una velocidad De 4,6 pies por segundo Al informar Al informarnos La velocidad Nos están dando intrínsecamente el caudal del sistema ¿Cierto? Entonces aquí vamos a tener Que probablemente elegir una bomba Para que satisfaga o nos entregue El caudal que nosotros necesitamos La presión del sistema 200 pies aguas arriba Es de 5 pcs O sea, en este punto La presión es de 5 pcs Si la callería tiene un diámetro de 2 pulgadas Y una rugosidad relativa De 0,001 Encuentra la altura de elevación Que la bomba debe suministrar Considera que alguna de las bombas Que se adjuntan Le serían de utilidad Explique Entonces tenemos que Primero encontrar la altura de elevación Asociada a ese caudal Y ver si Algunas de estas bombas Son capaces de entregarnos El caudal que nosotros necesitamos Para la altura de elevación Determina ¿Dudas? ¿Consultas con el enunciado del problema? Ya Súper Voy a esperar Que se enfrió un poquito Y vamos a avanzar La curva de operación de la bomba Es la familia de la bomba Pedro Hoyo ¿No es cierto? Hay distintas bombas Aquí Esto es un spoiler ¿No es cierto? Está la bomba PKM-60 Que es la que Ocupamos en el Práctico Creo que es esta Y aquí hay un grupo de bombas distintas Ya si se fijan Las bombas tienen curvas muy diferentes ¿No es cierto? Más o menos Todas en la misma funcionalidad Pero con inclinaciones Coeficientes de posición Totalmente distintos ¿No es cierto? Por ejemplo Les quiero comentar Que la bomba PKM-90 Tiene la gracia de ser Una bomba de alta presencia ¿Ya? Que esa es la característica que tiene Porque Es capaz de Levantar una altura de elevación Grande Para caudales más pequeños Que las otras bombas ¿Cierto? Y esa la hace Una bomba de alta presencia ¿Ya? Y la respuesta correcta Es la alternativa B Ahora vamos a retroalimentar ¿Por qué esa es la alternativa? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Con lo que he comentado hasta ahora? Vamos claritos ¿Todo bien, profesor? Ya Excelente Ya Aquí tenemos Nuestro sistema Es una presión Una presión relativa A la atmosférica ¿Cierto? Y obviamente Esa presión Posibilita el movimiento Fluido junto con la bomba Nos dicen En este punto Dado que ese es el punto De inicio del movimiento Tenemos que la velocidad En ese punto Es de 4,6 Tal como se denuncia En el problema Y la velocidad en 2 Es 0 Porque estamos hablando De un estanque abierto Entonces ya tenemos B1, B2 Y con eso Podemos determinar La velocidad cuadrática Asociada a nuestro problema Que es Menos 21,16 Pi cuadrado Segundo cuadrado Entonces ya tenemos Uno de los miembros De la ecuación De Bernoulli De Glossal Posteriormente Tenemos la presión en 1 ¿Cierto? Que Es de 5 psi Pero no La podemos trabajar Directamente En PCI Porque el sistema No es dimensionalmente Homogéneo Entonces vamos a transformar Ese 5 psi A Libras por pie cuadrado Que son las unidades Dimensionalmente homogéneas Con las unidades Del sistema inglés Que son Pies Segundos Y es la Entonces tenemos La presión en 1 Que es 5 por 144 Y P2 que es 0 Que es un estanque abierto Entonces la diferencia De presión Asociada a este sistema Es de menos 720 l Libras por pie cuadrado Entonces ahí ya tenemos El término de presión Y finalmente tenemos La altura estática De nuestro sistema La altura Es de bien 20 pies De ganancia De altura De nuestro sistema Entonces ya tenemos Los miembros Del lado izquierdo De la ecuación De Bernoulli Dudas Consultas Con Lo que le acabo De explicar Todo claro Por aquí Ya Super Vamos a seguir Dado eso Nuevamente Tenemos que encontrar El coeficiente de fricción Para poder Determinar Las disipaciones Viscosas Tanto primarias Y secundarias Asociadas a nuestro problema Entonces para eso Necesitamos El coeficiente De fricción Para determinar El coeficiente de fricción Tenemos que ir a mano A nuestro problema Y ver Si nos informan Una rugosidad Relativa Absoluta Y acá nos informan Una rugosidad Relativa De 0,01 Y con esa rugosidad Relativa Obviamente Podemos determinar El coeficiente de fricción Teniendo el número De Reynolds Como un dato Entonces tomamos El número de Reynolds Que en este caso Es de 5,7 Por 10 elevado a 5 El 10 elevado a 5 Está acá Y el 5,7 Debiera estar muy cercano Al 6 ¿Cierto? Podemos elegir Inclusive el 6 No vamos a cometer Mucho error Porque estamos En una escala logaritmica Dado eso Y la La esperanza relativa De 0,01 Encontramos que El coeficiente de fricción Asociado a nuestro problema Tiene un valor De 0,02 Tal como se Indica en La diapositiva ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Ya Dado eso Podemos determinar Las disipaciones Viscosas primarias Y con eso Determinar los requerimientos De altura y elevación Que tiene nuestro Sistema Y con eso Elegir la boca Entonces Como es de costumbre Como no hay Cambios de sección Transversal En nuestro sistema De cañería Las disipaciones Viscosas Las podemos expresar A través de Esta ecuación de acá ¿Cierto? Y como ya conocemos El coeficiente de fricción ¿Cierto? Que era 0,02 0,019 Y ya Hemos comentado Que no se comete Mucho error Si nosotros Elegimos cualquiera De los dos valores En este caso Elegí 0,019 Pero podría haber sido 0,02 También Nos informan El largo De las cañerías ¿Cierto? Que son 200 Entonces Lo reemplazamos En el largo De la cañería Y el diámetro De nuestro sistema También nos informa De dos Pulgadas Y tenemos Los accesorios De nuestro sistema Que es una Entrada de estanque Un codo De 90 grados Y una válvula Con un coeficiente De resistencia De 10 Entonces Sumamos 10 Más 1,5 Más 1 Que nos debiera dar 12,5 De Pérdidas totales Que es lo que se especifica acá Tenemos la velocidad De nuestro sistema Que es 4,6 Pi Partido por segundo Dividido La Aceleración de gravedad Por dos veces ¿Cierto? Que en el sistema inglés De 32,2 Si sumamos Las disipaciones viscosas Estas tienen un valor Equivalente A 11,6 Pi ¿Dudas? ¿Consultas con la estimación Que acabamos de hacer? ¿Está claro? Sube Si nosotros Reemplazamos Cada uno de estos miembros En la ecuación de Bernoulli Habíamos determinado Anteriormente Que La diferencia de presión Era menos 720 Libras por pie cuadrado La densidad De nuestro fluido Era 1,49 Y la aceleración de la aceleración de la gravedad De 32,2 La altura estática de nuestro sistema Era Tenía una ganancia De 20 pies Y La diferencia cuadrática Velocidad Partido por 2 g Se especifica acá y finalmente tenemos las disipaciones viscosas si estos los sumamos nos va a dar 16,26 pies y si estos los transformamos a metros nos da el 4,96 que era lo que nosotros necesitábamos y porque es importante expresar la altura de elevación en pies podríamos dejar expresado en pies o en metros yo lo quise expresar en metros para que hicieran una transformación de unidades adicionales, pero también podría haber funcionado en pies para poder ocupar el eje derecho del gráfico de la bomba o sea, de la familia de bombas ¿Dudas? ¿Consultas con lo que acabé de explicar? ¿Fue claro? Sí, pero sí Ya, súper, ahora vamos a ir a la segunda patita del problema ¿Dónde vamos a tener que terminar de responder la pregunta que se planteaba? Y acá nos dicen considera que alguna de las bombas que se ajustan le sería de utilidad explique Entonces usted va a tener que responder a esa pregunta y encontrar alguna explicación lógica para aquello Para eso les voy a mostrar el menti ¿Cierto? Vamos a avanzar No deben haber cambiado las posiciones porque no contestó nadie la pregunta bien pero tomando esto como antecedente ustedes tienen que determinar los requerimientos de altura y elevación y la bomba específica que tomando como antecedente lo que les acabo de mostrar Voy a tirar la pregunta cuatro ¿Qué es la última pregunta de la clase de hoy? No se los voy a dejar trabajar para que pueda No se los voy a dejar ¡Gracias! Gracias. 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 Vamos a ver qué tal estuvo la elección de las bombas. Ya. Súper bien. O sea, no hay ninguna bomba que nos sirva. ¿Ya? Y eso puede pasar. O sea, como que tenemos un sistema, están instalando un grupo de bombas, y pasa que ninguna funciona, y ahí hay que buscar una mejor alternativa. Pero siempre la recomendación es traten de ocupar lo que tienen. Y si ahí no les funciona nada, ahí recién evalúan la compra de algún equipo. ¿Ya? Entonces, les voy a proyectar la respuesta, ¿no es cierto?, para la persona que nos rendimentó y probablemente aunar criterios con la gente que contestó. ya. La respuesta no, ahí se me pasó la demostrita entre medio. Puede ser que algunos lo hayan visto. Espero que hayan buscado la respuesta, que es lo más interesante. entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar la altura de elevación que determinamos anteriormente y encontrar el caudal que atraviesa el sistema en las unidades adecuadas nosotros vamos acá podemos expresar el caudal en litros por minuto o metros cúbicos por hora entonces hay que agarrar el caudal o sea primero encontrar el caudal y hacer que sea o que tenga las unidades adecuadas en función de como está expresado el gráfico de nuestra de nuestra forma ya nosotros estimamos el caudal ¿no es cierto? este va a ser la velocidad por el área transversal el área transversal es pi cuartos por el diámetro cuadrado y el diámetro era de dos pulgadas y esas pulgadas las transformamos a pies de esta manera nos va a dar 0,1 pies cúbicos por segundo ocupando un factor de conversión entre litros por minuto y pies cúbicos por segundo podemos encontrar que el caudal va a ser de 169,9 litros partido por minuto ya esto es un ocupé un factor de conversión que debe haber encontrado en alguna página web ¿no es cierto? que me parece lógico en función de los valores que tenemos ¿cómo lo hacemos? nosotros tenemos que tomar el 4,96 metros 4,96 metros se ubica en la parte inferior y ver el caudal de 169 litros por minuto es el que nos salimos de entonces ninguna de las bombas ¿no es cierto? si ponemos el 4,6 y el 169 litros por minuto no encontramos ninguna bomba de la familia que se muestra acá y eso significa que ninguna bomba va a funcionar en las condiciones que nosotros necesitamos para nuestro sistema y obviamente tenemos que inclinarnos por alguna alternativa distinta a las que tenemos actualmente ¿dudas? ¿consultas? ¿con lo que le acabo de explicar? ¿todo claro? ¿por qué? ya ¿alguna consulta? ¿alguna guía? ¿del curso? ¿algo que quieran resolver antes de cerrar la clase de hoy? ¿o les quedó claro? yo tengo una duda respecto a la nota de la prueba 1 ya y después de la es que se va a agregar las décimas de los problemas voluntarios a la nota o si esto ya está contemplado en la nota no sé no hay que agregarle las décimas del problema voluntario o sea si en la nota pública tienes un 5 y hiciste todos los problemas voluntarios puedes aceptar un 7 inmediatamente ah ya ya no como que para que no se impacten tanto de repente si les fue un poquito mal eso va a ayudar más la retroalimentación se promedia entonces ahí van a quedar con una nota mucho mejor ya a mí nos interesa yo le he dicho varias veces que no más que la nota me interesa harto los procesos que ustedes pueden hacer ya obviamente el entorno online no me agrada para nada yo creo que la presencialidad ayuda bastante concepto y tener una nota que les diga que de repente tienen que estudiar un poquito más obviamente ayuda bastante a que los procesos de retroalimentación se hagan de manera mucho más consciente claro gracias ¿alguna otra consulta? no bueno si no hay más consultas chicos y chicas o alumnos alumnas podemos ir cerrando la clase de hoy obviamente yo les voy a dejar disponible todo el material que utilizamos en la clase de hoy para que pueda revisarlos con posterioridad y también esté disponible para el resto de sus compañeros y compañeras ¿ya? eso muy bien cualquier consulta les voy a estar contestando el correo durante el día obviamente tengo laboratorio hoy por la tarde entonces ahí obviamente es mucho más difícil que les pueda contestar ¿ya? ok profe que esté muy bien adiós chau 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 chau